Este groquis se realizó en San Martín de los Andes, en un lago. No siempre es arquitectura, un edificio, un objeto, sino que también se puede registrar un instante de una práctica. De fondo hay otras situaciones, como de familia dentro del lago, rocas, los cerros. La realidad, no solamente la arquitectura es una situación de edificio, sino que, y la manera que están habitando el espacio.